El colaboracionismo del PSC no es algo nuevo, señorilla. No es una invención suya. Es algo que lleva ocurriendo muchísimo tiempo, que forma parte de un proceso superior cuyo objetivo último es destruir los pilares de nuestra nación para avanzar en su España federal. Ahora el señorilla se presenta como el garante del equilibrio en Cataluña. Pero tengo que darle por una vez la razón, señorilla, porque sin usted no habría señor Aragonés y sin PCC no habría separatismo. Nadie mejor que los líderes socialistas para apuntalar el proceso de destrucción permanente de Cataluña. Nadie mejor que usted, señorilla, para ser la muleta de Aragonés allí donde siempre lo necesite. Pero no se apure, señorilla, que en el Congreso de los Diputados la situación es justamente la contraria. No hay mejor bufón del sanchismo que el señor Rufián. Es vergonzoso, realmente es vergonzoso que el PSC continúe engañando a sus votantes, a esforzados trabajadores de Cataluña, mientras apoya y respalda todas y cada una de los mantras del separatismo, que no son otra cosa que los grandes responsables de su padecimiento.